Cactus Cat El Cactus Cat o Gato Cactus, es una criatura mitológica y legendaria del suroeste de Estados Unidos, donde se lo describen como una criatura cubierto de espinas, los cuales se extienden desde las piernas hasta la cola, se decía que la criatura usaba sus espinas para cortar los cactus por la noche, permitiendo que el jugo saliera de las plantas, para luego volver en las noches posteriores, y beber este líquido ahora fermentado, el gato cactus era una criatura muy hostil hacia cualquier animal que invadiera su territorio, los animales que se cruzaban en su camino a menudo, terminaban con grandes heridas punzantes y, a veces con lesiones fatales que los mataba, pues era un depredador del desierto, que para evitar el fuerte calor, este se escondía en el interior de un cactus y dormiría durante el día, comiéndose los insectos y el jugo del cactus, esto lo mantenía hidratado y alimentado, se cuenta que estos seres eran inmunes al veneno de escorpión y que los cazaban de noche, el tiempo de vida del gato cactus era de 20 y 30 años, por lo cual antes y durante la temporada de apareamiento, los felinos machos abrían un gran cactus saguaro y dejaban que el olor atraiga a las hembras al lugar, a menudo, dos hembras se sentirían atraídas por el olor y pelearían por el macho, la pelea generalmente terminaba con uno de ellas brutalmente disparado o apuñalado hasta la muerte, la hembra ganadora se reuniría con el macho y bebería el jugo de cactus, después la pareja se emborracharían y luego produciría una camada de gatitos en las próximas semanas.